Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo, ya no es una reseña, pero vamos a estarnos maquillando, vamos a estar haciendo dos maquillajes y espero que esto me dé tiempo. Con esta paletita preciosa que tengo aquí, como pueden ver es la Zoriac por Kathleen Light y Colourpop. Bueno, con esto nos vamos a estar maquillando, así que quédense viendo. Como les comenté, la paletita se ve de esta manera y en la parte de atrás, al momento de abrir la paleta lo hacemos de la siguiente manera. Estos son los tonos de la paletita. Voy a estar aplicando ya mis sombras, ya tengo listos mis párpados y ya tengo listo mi rostro. Como que faltan los contornos, etcétera, pero enseguida los voy a hacer. Y voy a estar tomando cualquier brocha para difuminar. Ya saben que estas me gustan. Primero vamos a iniciar con un look un poquito más neutral, en tonos neutrales. Voy a estar tomando la paletita y su espejito. Y voy a estar tomando el tono Tauro. Este cafecito así cálido que me encanta. Vamos a difuminarlo lo mejor que se pueda. Enseguida voy a estar tomando el tono Virgo, que es esta. Nos va a servir para profundizar nuestro párpado. Voy a estar tomando esta brochita que es de la marca Amor Us. Vamos a sacudirlo muy bien. Y únicamente lo voy a estar aplicando en esta área de aquí, en lo que es la UV externa. Voy a volver a tomar mi brochita del inicio, sin poner más producto. Y voy a difuminar estos dos tonos. Estamos aplicando el tono Aries, en lo que es toda la almendra del ojo. Pero a partir de lo que es el primer tercio, por así decirlo, hacia afuera. Y vemos que es un naranja como con destellos dorados. Y la verdad está súper bonito. Y voy a estar aplicando el tono Leo, que es este. Este amarillito. Y lo voy a estar aplicando en lo que es iniciando el lagrimal. El lagrimal, el inicio de mi párpado móvil. Pero sin ser aún el lagrimal. Y este está súper pigmentado aún, sin haber mojado lo que es la sombra. Voy a estar tomando el tono Géminis, que es este de aquí. Que es este. Y voy a estarlo mojando un poco con lo que es el fijador. Y lo voy a estar aplicando en este lugar. Como si fuera un delineado. Al inicio de lo que es un párpado. Y si alcanzan a ver, esto no soltó nada de pigmento. Creo que voy a hacer otro delineado. Y la verdad es porque me encantó esta sombra. Aquí, a partir de la mitad del párpado, hacia acá afuera. Con esta brochita voy a estar aplicando el tono Cáncer, que es este. En lo que es la banana de mi ojo. Para iluminar lo que es el huesito de la ceja. Aquí en mi lagrimal. El mismo tono Virgo, que está un poquito más oscuro. Ahora sí, vamos con el siguiente maquillaje. Y vamos a estar tomando el tono Sagitario. Que en lo particular me emociona un poco porque es signo. Entonces, esta sombra está preciosísima. Lo voy a empezar a posicionar en toda la cuenca. Se está viendo un poquito parchosa. Pero siento que es porque me acabo de volver a aplicar el maquillaje. Voy a tomarlo con otra brocha, a ver si es eso. Lo con esta y luego lo difumino. Para marcarlo un poquito más. Lo quiero así como que muy redondito. Muy marcado. Voy a estar tomando el tono Libra. Que es este, como rosita palo. Y voy a estar sellando todo esto. De hecho, se ve súper del mismo color. Voy a hacer algo súper loco y atrevido. Voy a estar tomando el tono Pisces. Con una brochita. Y lo voy a estar aplicando aquí en medio. No sé cómo se vaya a ver. Pero así lo voy a estar haciendo. Lo estoy aplicando sin... Sin ayuda. Pero sí le voy a terminar poniendo como que... Esto, porque la verdad sí siento que le hace falta un poquito. Y lo voy a dejar. Es algo diferente. Y esto no se ve tan fácil. Vamos a volver a aplicar el tono... Cáncer. En lo que es nuestra... Nuestro huesito de la ceja. Por último, voy a estar tomando... El tono Scorpio. Que es como que un Jinda. Es este. Voy a aplicar pestañas postizas y vuelvo. Y bueno, así es como terminaríamos estos tutoriales de maquillaje. Y la verdad es que estoy muy contenta con el desempeño de esta paleta. Porque siento que te puedes hacer muchos looks con ella. Está súper padre. Tiene como que esa combinación entre fríos y cálidos. Que te sientan muy bien. Te puedes hacer looks súper psicodélicos. Como el que cargo puesto. O looks también muy, muy lindos. Y naturales. Más usables como el que me hice hace ratito. Pero bueno, si este video les gustó. No olviden suscribirse. Darle manita arriba al video. Compartirlo. Y añadirse a mis redes sociales. Ya saben, me he compartido tanto en Instagram como en Facebook. Pero bueno, nos despedimos. Y les veo en el siguiente videíto. Hasta la próxima. Bye.